Hola, ¿qué tal? Atarantado, cagarris, amigo. Hoy este... Ya, este es un nuevo video, pepapi. Claro, ya no sé, un video semanal. También, no juegas también, recuncha. Te vas a ver y atarantado la vida. Saco mi Scar, papi. Digo, mi... Oh, pues, amigo, ya. Bien, amigo, vamos a hacer un video hoy día. Vamos a joder gente, pues, en Ometeve. No jodería en Omegle, pues, sino que Omegle mucha... Estoy pasando piel elegante, una pichula. No seas loco, pues, a mí puros enfermos ahí en esa plataforma, amigo. Que a la escencia de huevas. Bueno, ojalá que te guste mi nuevo video que voy a joder ahorita, pe. Así que a ver si encontramos seguidores, pues, ya. Claro. Ya, deja tu like o tu dislike, ¿no? Si no, pe, igual me llega el pincho, ¿no? Así que vamos a darle, pues, amigo, ya. ¡Órale, saludos, Lucas! Que nuevamente un nuevo video. Eh, atarantados. Ya estamos acá, pepapi. En Ometeve, no. Vamos a darle a qué encontramos por acá, pepapi. Claro, vamos a ver si... Si pueden, este... Mi placa de YouTube, ¿no? Se lo ven ahí. Ojalá que... No lo... A vista, pepapi. Ya no me hagas obra también, re concha tú. Así que vamos a ver si encontramos acá, pepapi. A ver, a ver. Comenzar. No, guarda un culo. ¡Ara, pajero de mierda! ¡Oye, güey! Entra pura hueva. ¿Ah, mano? Acaba puro pajero. ¿Qué pasa? ¿Qué chucha hablas hoy, viejo de mierda? Habla, mano. ¡Ah, no! Ya. Pues muestra tu cara, pepfeo de mierda. Realmente quiero ver tu foco, huevo. ¿Qué fue, peco chino? ¡No, te estás pego, no! ¿Qué tal? Peco chino. ¿Te has bañado hoy día? ¿Te has bañado el psiqui? Ya, ya. Tu chiste, métetela al culo. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, tapir! ¡S, vejo! ¡Tapir no se hace, es de igual que este! ¡¿Qué ves?! ¡Oh, careverga! ¡Espera, cuñita! ¡Para sorprende su huevada! ¡Oh, Dumbo! ¡Pedro Castillo! ¡Oye, esta casada sale todo! ¡Recontra a tu madre! ¡O sea, me voy a cambiar! a esta mierda, cual Pedro Castillo Reconcha el padre Yo soy el candidato Free Fire De frente vienen acá Decirme Castillo Te vi una mamada Si nos sacas en TikTok te vi una mamada Si nos sacas en TikTok te vi una mamada Tu dirás A mamá ese cabre mierda A mamá ¿Por qué no lo mamás al que tal costado huevos? Cabe risa No me gusta Todo bien pero lávate el culo Pese amigo Amigo cadáver Estoy grabando para mi canal No ves imbécil ahí Lo loco Free Fire hermano Llamando a tu salud Por portar arma A la puta concha tu madre Te meto plomo Oye Yo soy actor porno Yo soy actor porno Habla bien Ah no aguarda Amiga Amiga Ladra Ladra Wow Se me ha dicho ladra pesa amiga Tapio la de tu pareja amiga Tapio la de tu pareja amiga Tapio la de tu pareja amiga ¿Qué hacen? Que fuman hierba Creo que ve guayísimo Amiga y mi tapé solita Fumas Estás loca pesa amiga ¿Qué haces? ¿Qué hacen aparte de tanque buque? ¿Qué edad tienes? ¿Son mayores de edad o...? Sí, tenemos 50 Alucina Ya están viejas ya ¿Cuánto mueres? 5 minutos más tarde Hola Déjame decirte que estudio tan fachurito ¿Ah? Que estudio tan fachurito ¿Cuál estudio? ¿Ah? ¿Esta hueva la llamas estudio? Sí, sí, sí Es mi prostíbulo Ay, tapio Hola te causa O tiktoker Tiktoker ¿O es que habla mano? ¿Qué tal? ¿Te viene tiktok pues mano? Oh mira, yo soy terrorista amigo ¿Cuál tiktoker causa? ¿O sigues acá? Está loco ¿O sigues acá? ¿Sigues acá amigo? Yo no sé qué hacer contigo amigo ya Ah, cada rato estás acá papi en OMTV Ah, erosión Hola ¿Y quién tiktoker soy? A ver, quién tiktoker soy A ver si me sacan peces idiotas Si me sacan ¿Quién tiktoker soy? Ah O te ve en tiktok mano O te ve en tiktok mano O te ve en tiktok O te ve en tiktok O te ve en tiktok ¿Qué me? Yo vendo droga amigo ¿Qué vas a encontrar ahí huevo? Está loco el tío Ay, yo soy choro amigo ¿Qué mierda vas a hacer en tiktok? O sigues acá y te ve en mano Ah, no Ya papi, manda tu saludo al toque vos Que toque grabo Para mi canal Hola mano, ¿qué tal? ¿Qué estás transmitiendo? Tu nombre peca y trola Cristian Cristian, Cristian Ahí, ya Un saludo para mi causa Cristian Claro Viene a ver venecas acá Claro, claro Eso 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 Amigo Corre con chatman Pon tu cámara No tiene futuro como streamer papi Por la hueva de manito No va a ser famoso papi ¿Me entiendes? No estoy intrigado tampoco bro ¿Ah? No estoy escribiendo Igual No vas a ser famoso amigo Por la hueva de ese streamer papi Esa hueva no es pa ti mano Tú tienes que ser bruto Burro Tienes que ser Ah, gatillo Ah, gatillo Tienes que Tienes que ser amigo Empleado Tienes que ser tu No vas a surgir Como streamer No me entiendes Nadie te va a ver amigo Ya por la hueva Tú ahorita anda Agarra tu lampa Que mañana Con tu que encontrimos Un techo Gana Amaro, yo te he visto Como el chelo soy Creo por ahí ¿A mi? ¿Qué vas a hacer con ese pesuñito? 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 ¡Dios! Encima Cholozoy todavía viene a mi casa Y vine a cagar en mi baño todavía ¡Ese concha! ¡Sumario! ¡Mira el pincho! ¡Salud para mi casa Cholozoy! ¡Oso vacón de mierda! ¡Págame mis cinco lucas! ¡Hola! Veo Free Fire, veo porno ahí atrás ¡Oh, Fretona! ¡Fuera! 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 ... y ya saben que yo se estoy el cap... ¡No seas loco! ¡Fuera! ¡Bulo Tarrao! ¡Aver a ver! ¡Jodio! ¡Jodio, que yo feo! ¡Qué con esto de verdad feo! ¡Fuera! ¡Lamón, otra conmigo! ¿Qué pasa? ¿Está que transmite? ¡Sí! ¡Por la hueva, mano! Porque no vas a llegar a hacer nada ¡Mano! Amiga, tú no eres de ella, de las conejas Ay, se ha asustado ¿Qué onda, Ura? Ay, tú no eres el que roba por mi gato, mano ¿Dónde ves tu casa? ¡Horre, cocha, tú no te vas a largar, papi! ¡Me está llevando la puta el gato! ¡Mi casa es la firme! ¡Tu vieja! Hola, puta, guarda ¡Yo soy tu fan, yo soy tu fan! Yo soy tu fan, yo soy tu fan Oye Hola Hola, yo soy tu fan ¿Serio? ¿Serio? ¿Cómo me llamo? Oye, un Pepe Un Free ¿Cómo te llamas? Tienes muchas cuentas ¿Cómo se llama? Bruce, 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 Bruce Ay, ay, ay Esa es otra cosa, hermano Otra cosa, claro ¿Cómo te llamas, amiguito? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rodrigo, amigo Un saludo a mi causa, Rodrigo Claro que sí, a Peor Elegante Claro, va a salir de mi canal de YouTube Así que salud pa' mi causa Claro, Pepe Creo que te falta algo en la cabeza Tienes que descansar En ese momento Cell sintió el verdadero terror Aguardo, soy de Zed Aguardo, soy de Zed ¿Es español? Ah, eso es que se lo meta al culo, dile Amigo, vete a mi droga, peces, amigo Quiero... Ay, ya se me acabó ya la vaina Está poniendo caqueburro nomás No, sí, igual Eso es malo ¿Alto, Pepe? ¿Nah? Me pasó el número de mi proveedor Lo vamos a hacer con mi secretario Luis López Lo comenzamos a probar Ya, pásame a tu marido Ya, pásame a tu marido Te digo, muero Espera, mero Eh, brozando Estoy acá, concha Buena, tú Pero muy bien Abuelo Mi abuelo Penta que hace huevada Se ha cagado Amigo Hola, ¿cómo estás? ¡Qué risa! ¡Mee! ¡Corre, concha! ¡Túas tus chibolotas! 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 ¡Ah, pés un cagosio! ¡Ahí es re concha! ¡Túas tus chibolotas! ¡Uy! ¡No, si no! ¡Yo te conozco! ¡Tú eres tiktoker! ¡Oh, eres tiktoker, hermano! ¡Sí! ¡Sí, eres! ¡Ay! ¡Hablo bien! ¡Él es de PeeFive, diamantes! ¡Pero, pero qué! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hola, amigo! ¡Hola, hijito! ¡¿Cómo estás?! ¿El cascavo es tu viejo? ¡Bien feo es tu viejo! ¡Métele una pasa, a ver! ¡Sí, hijita! ¡Ay, vaya! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!